Me es muy grato presentarles la maestría en la administración de energía de Centrum PUC de la Universidad HS de Montreal. Esta es una maestría innovadora que tiene como objetivo responder de manera efectiva y eficiente a las nuevas demandas de talento que va a generar la profunda transformación del sector de energía en los próximos años. Por ende, componente académico muy robusto y acceso a casos prácticos y a la experiencia que nos van a dar nuestros seis sponsors empresariales y los tres sponsors institucionales con los que contamos. También visitar el campo de la Universidad HS de Montreal y tener en consecuencia acceso a otras formas de generación de negocios más allá del Perú. Los invito por tanto a ser partícipes de este proceso de transformación que permitirá al alumno tener una doble certificación otorgada por Centrum PUC, escuela de negocios con cuatro coronas y cinco palmas. Garantiza la calidad académica de este programa.